Nos encontramos con Leonardo Anoyes, acaba de finalizar la primera función del estreno de Binamarra, mirada a un niño, el director de la película. Bueno, ¿cómo te ha parecido la restricción del público? ¿Cómo te pareció la restricción del público? Sí, realmente estoy contento, la gente lo sintió, cuando lo hiciste, lo sintió, lo había que sentir, no conté respetarse. Creo que fuimos a admitir que queríamos lo que hiciste en la película. Casi tres años de promoción de la película, ¿no? Sí, realmente fue un trabajo muy a consciencia, muy profesional. No considero ejercicio largo los tres años, sino que fue lo necesario como para llegar a poder, entre todos, tener la felicidad que para nosotros fue muy bien. Estamos muy conformes, y ojalá, por lo tanto, la acción de Binamarra, los creadores de Binamarra, que nos sientan lo mismo, y disfruten, ¿no? ¿Más o menos podrás recordar cuánta gente pasó con la película? No, no sé, no me atrevería a decir, ahora, pero actores, centralizados, sectas, profesores, la municipalidad, yo no recuerdo que siento que no es la persona mía. O sea, fue un trabajo en conjunto con la comunidad, la comunidad, empezando a su chanito, a su barro, a la puerta, a la gente, 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 a Bueno, así que en cualquier momento lo vamos a ver presentado en algún festival. El festival es muy seguro, estamos muy contentos y creemos que representa el espíritu, el crecimiento socialmente de Miramar, sino de cualquier pueblo que lleva su vida y que fue asistada de una forma u otra por la historia nacional. Creemos que es una opinión representante de la provincia de Miramar, también representa el espíritu de muchos pueblos que fueron ciudadanos. Bueno, ¿alguna otra cosa nos quiere acercar, Miramar? No, por mi lado, solamente agradezco al apoyo, al entidad, al gobierno, al entidad, a la gente, a los grupos, también creo que somos por todos, la concreción de la vida. Bueno, gracias.